¿Vos te volviste loco? ¿Cómo nos vamos a hacer la rata? Tu responsabilidad es ir al colegio. ¿Justo vos me venís a hablar de responsabilidad? Mirá, una cosa soy yo y otra cosa soy yo. No te confundes, ¿sí? No vamos a confundirlo tanto. Tus padres me encomendaron a mí la responsabilidad de llevarte y traerte del colegio. Y yo la voy a cumplir. Llamaron de la escuela para saber por qué Ulises no había ido y nosotros no avisamos. ¿Cómo que no fue? Si tu hermano lo llevó esta mañana. ¿Hablaste con Chiqui? Sí. El que lo llevó Ulises a la escuela no volvió. ¿Qué te pasa, tío? No sé, es como si hubiera escuchado una voz. Un llamado interior. ¿Qué te pasa, Llan Dolor? A veces te pasa en el partido, ¿eh? No voy a dar la fuga de la policía. No soy trabajo. No necesito hablar. ¿Y qué pasa, hermano? Ahí tienes el micrófono. Adelante. A ver, contame, no entendemos. Tranquilo, ponete el micrófono y lo... No me vas a citar por favor. A ver, hablate de ponerle una banqueta. No voy a ganar a nadie. Tranquilo, tranquilo. A ver, tranquilo. Pero ponete el micrófono. Quiero venir a decirte que acabo de tener un brote. Que no estoy bien psicológicamente y necesito ayuda. A ver, ¿y cuál es tu denuncia, hermano? Por favor. Que aún estoy trabajando. Ponete el micrófono y lo volvetea. Estoy trabajando en el lugar de poder adquisitivo más alto. Acá en Ramsa y Echeverría. Y mis compañeros están en negro. No tenemos cobertura de nada. Yo soy el Beníver y me acabo de ir con la moto y así. Si me traen un vaso de agua, me puedo contarte un muerto de cosa más. Porque tengo un coeficiente intelectual muy alto. Ahora piensan que soy un agente de inteligencia de la SIDE. Y no lo soy. Y me quieren meter preso, Santi. ¿Entendés? Acabo de jugar. Y a la alcorta pasaron todo el agua. Ok. Bueno, tranquilo. A ver, tranquilo. Después de todo, voy a tranquilizarlo. Por favor. Sí, por favor. Por favor. Quiero pedir disculpas justamente. ¿Quién es? Yo no estoy acostumbrado a este tipo de notas. No soy paranoico. No veo fantasmas. No tengo esquizofrenia. Pido mil disculpas. Y como dice José acá, me gustaría retractarme de lo que pasó ayer. Y mostrarme quién realmente soy. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Y qué te pasó puntualmente ayer? Hola. Que interrumpiste de esa manera. Ayer, en el trabajo donde estoy trabajando ahora, porque quiero comentarles a la gente, que piedad, chicos, piedad, por favor, piedad. Solamente lo único que les pido es que me mataron. Pero recién estuvimos hablando con Rafa y realmente es verdad. Eso no te tiene que importar. Vos tenés que enfocarte en lo que querés. Y quiero el reconocimiento de mis pares como actor. Sé que va a sonar muy, este pie se la recrea. No, no, no. Yo creo que realmente todavía tengo el potencial para lo que me están enfocando ahí. Que son las cámaras. Yo hago desde los siete años. Ayer, ¿qué pasó? Te agarró un momento, tuviste un momento de desesperación. Y dijiste, bueno, voy al programa más visto de la noche en Argentina. A dar testimonio de mi realidad. No fue premeditado. No, no, no actué con con razocinio. Fue un, tengo problemas con impulsividad. Y no fue premeditado. Eso sucedió así. De repente estaba en el trabajo. Y empecé a sentir cosas como que me quería meter preso por un montón de cosas que no vienen al caso. Y exploté, exploté. Y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estuve de Figueroa Alcorta acá, tardé 10 minutos en moto. Tuve una cosa ahí, un pequeño altercado con la Policía Federal. Pero yo, pueden averiguar mis antecedentes. No soy un criminal, no soy un delincuente. Camino por la senda del bien. Soy un trabajador honesto. Todos lo saben. ¿Por qué fuiste a la televisión? Buena pregunta, Rafa. Porque vieron a los productores algo en mí. Que no sé, un histrionismo. Pero vos veías que la televisión era como un lugar que te podía contener. Un lugar que en algún momento te dio una oportunidad y te la podía volver a dar. ¿Por qué en un momento de desesperación recurrir a la televisión? Esa es mi pregunta. Y porque yo creo que los medios es lo mío. Los medios, la actuación, los medios, todo es lo mío. Leonardo, Denise te saluda. Creo yo, creo. No sé, capaz que estoy equivocada. No, Leo, ¿cómo andas? Hola, Denise. La mujer de Campi. Ay, sí. De Rosa. Un placer, un placer enorme. Mi cuñado con Luis Brantoni y Ricardo Darén. Este jueves a las nueve de la noche. ¿Está ahí? Mi cuñado. Por ti, dice. And I'm all the chill.